Hola muy pero muy buenas a todos dragones cripto negros estamos acá en plantas versus antea porque porque ya tenemos la plantita bien ya tenemos nuestro nft en nuestra water de 108 horas perfecto pero que viene ahora que viene ahora ahora viene esto miren ven esto que ven acá abajo winter winter se vino el invierno bien esto es ahora el sistema de las épocas y de las estaciones que tienen las plantas y ahora estas estaciones afecta directamente a esta planta cada cosa que pase acá afecta a la producción de esta planta y para eso se inventó esto que es esto que es el greenhouse el vivero el vivero que dura un día el vivero antes de comprar un vivero quiero mostrarles qué tipo de planta es como vive la caja otra actividad planta madre agua bueno este tipo de planta que yo tengo que conseguir ahora que me salió es de agua entonces que me va a afectar las diferencias climáticas me lo va a afectar va a producir más o va a producir menos pero como sé que me que me lo va a afectar a mi planta de agua que me lo afecta estamos en winter que me dice eso como sé cómo sé cuando le tengo que poner un invernadero a esta planta de agua le tengo que poner un invernadero en algún momento para que tenga mayor producción o para que el clima no me lo afecte bien eso te lo voy a explicar acá te voy a mostrar acá en un archivito que nosotros hicimos nosotros tenemos un archivo armado que habla de las cuatro estaciones que se van produciendo cada siete días van cambiando las estaciones duran siete días cada estaciones y van rotando continuamente bueno en cada estación tenemos las plantas acá armamos un pequeño excel que excel armamos en el excel que tenemos de ganancias pv2.5 que te lo voy a dejar en el grupo de telegram este excel lo va a tener el grupo de telegram y está muy potente porque tenemos el farc las horas de riego los cálculos que hacemos cómo funcionó el 12 de septiembre y ahora creamos una que llama clima y en clima están los las cuatro estaciones y esto sacado del disco oficial de ellos que están las plantas metal dark light water eye wind electrophy y parásito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 los nueve tipos de plantas y cómo lo afecta el clima en la producción de cada uno por ejemplo yo tengo water water isic con cloudy iron ray cool way lo que usar tiene más 40 por ciento de producción y así te va mostrando en una línea que lo afecta más y menos la producción de estas plantas bien así como está en crudo no lo vamos a entender mucho lo tenemos acá en forma gráfica también ya armado por los tipos de plantas por el tipo de evento y por la estación que estamos del año al principio tranquilo que un poco complicado pero ya te voy a mostrar una herramienta que te lo soluciona fácil pero tenemos que tener estas tablitas que nos sirven bien entonces vamos a nuestro ejemplo que estamos ahora que es una planta water y estamos en en winter que ya parece que falta poco y se termina pero por ejemplo tengo un winter que una planta de viento si estamos en un evento tipo volcano mi planta pierde un menos 40 por ciento de producción puede bajar un menos 40 por ciento de producción mientras que si tenemos un cool way por ejemplo nuestra planta sube un 120 por ciento entonces nos sirve para ver qué plantas le afectan los eventos o no le afectan los eventos bien que marque con rojo acá en esto marque con rojo según la estación del año qué plantas van a sufrir un evento negativo si por ejemplo en sprint va a subir fire ice light metal water y win todas tienen un evento negativo o sea un porcentaje negativo de producción negativo con alguno de estos tipos de eventos mientras que dar electro y parásito no le afecta se mantiene neutra e incluso mejora en su producción según el evento lo mismo en summer en rojo están las plantas que pueden subir un evento y en azul las que no como dar electro y parásito por ejemplo no van a estar afectadas y con autumn pasa lo mismo dar electro y parásito no son afectadas mientras que fire ice light metal water y win pueden ser afectadas y en winter lo mismo dar electro no les afecta nunca nada ninguna estación climática mientras que fire ice light y water son afectadas bueno esto parece un un tsunami de información que no sabes para dónde disparar no cierto a mí me pasa lo mismo no yo digo veo este no sé para dónde disparar le tengo que poner el invernadero o no estoy en winter le tengo que poner invernadero pero para esto hay una aplicación le voy a dejar acá abajo también la descripción de la aplicación y el excel este para que tengan ordenadito que le mostré pero la aplicación está mortality es esta miren la aplicación se llama así pbu extra pool puntocom bienvenido esta herramienta te permite terminar la probabilidad de que tu planta necesite un invernadero para el día siguiente cuando nosotros ponemos un invernadero la función del invernadero es para el día siguiente no para el clima que tengo en el día de hoy si yo pongo un invernadero y me lo va a cubrir durante el día siguiente todo el día lo que pasa en ese invernadero si me lo va a cubrir de las cosas buenas también de las cosas malas o sea me voy a perder yo pongo un invernadero y tengo un evento positivo para la planta me lo pierdo si tengo un evento negativo la salvo bien esta página esta herramienta está tremenda porque me dice el evento que hubo ayer el evento que hay ahora y el evento que va a ser de mañana a ver vamos a actualizarla bien temporada autunno es novice pero no pero la temporada pero el servidor acaba de cambiar recién el servidor acaba de cambiar recién el servidor acaba de cambiar recién son las 035 utc y ya pasamos a winter bien bueno la herramienta acá no me está mostrando el evento de ahora 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 me está mostrando que mañana es winter empieza mañana que sería ahora empieza winter no nos detengamos en eso si este me muestra el evento que hubo ayer el evento que hubo hoy y el evento que va a haber mañana bien este evento que de mañana el que estaría ahora sí porque acaba de reiniciarse el servidor pero lo importante es que este me predice qué clima va a ser y si tengo que poner un invernadero o no tengo un invernadero jaja está bueno eso no está bueno bien cómo funciona esto acá me dice el factor de riesgo que yo quiero poner porque vamos a primero vamos a explicar esto están los tipos de plantas que hay por ejemplo dar electro fire hay light metal parásite water y wind yo tengo una water me dice las probabilidades de un evento negativo que suceda y las probabilidades de un evento positivo y las probabilidades de neutralidad de que no pase nada y según el evento que vaya a ser basado en el evento negativo negativo event probabilidad basado en la probabilidad del evento negativo te dice si tienes que poner a tu tipo de planta hay que poner el invernadero o no así de fácil así de fácil y te dice cuál es el máximo impacto positivo que tiene la planta en este periodo actual en la temporada actual que estamos pasando y cuál es el máximo impacto negativo acá nosotros ponemos el factor de riesgo en el que queremos asumir por ejemplo yo digo que bueno vamos a poner un invernadero a todas esas plantas que sean mayor yo voy a soportar un riesgo al 50% de una probabilidad negativa entonces yo pongo un 50% de probabilidad negativa me dice que le tengo que poner a una water la planta porque porque tiene un 11,12 por ciento de probabilidad negativa y una probabilidad neutral del 88.89 por ciento no tiene probabilidad positiva el impacto negativo que me puede producir si se da esta probabilidad de que mi planta genere un menos 20 por ciento menos de l y el impacto positivo no tiene bien si yo bajo el riesgo y digo mira cuando hay una probabilidad de un factor de riesgo al 10 por ciento al 10 por ciento bueno entonces al 10 por ciento me dice que el riesgo es estamos en fire en nice en like y en water me dice que pongo un invernadero para el día de mañana y acá me dice por ejemplo la fire tiene un 22.23% probabilidad de que pasa algo negativo y un 44.45 de una probabilidad positiva y un 33.34 por ciento de probabilidad neutral me dice tenés un impacto negativo es del menos 60 por ciento y un impacto positivo de un más es más un 100 por ciento es decir que me recomienda la fire que ponga un invernadero bien pero vamos a ver la winter yo tengo una winter una winter yo tengo una water y me dice que hay una probabilidad de un evento negativo de un 11.12 por ciento no tengo probabilidad de que pase un evento positivo entonces dado ese caso me dice que tengo un riesgo de que de que mi producción baje un 20 por ciento así que que voy a hacer voy a ver si le pongo un invernadero invernadero por el evento del frío bien entonces si esta planta a mí me genera me genera a ver me genera vamos a analizar si me conviene poner un invernadero según la herramienta me dice que le tengo que poner un invernadero entonces vamos a ver vamos a ver si me conviene poner en esta planta un invernadero bien esa planta me produce 967 le dividido 108 por hora me produce 8,95 le por 24 horas me produce al día 214 le si me agarra ese evento donde voy a perder el 20 por ciento de producción yo puedo perder yo puedo perder aproximadamente 43 le mi producción va a bajar 43 le porque hago este cálculo para ver si me conviene comprar el invernadero a ver cuánto sale el invernadero entonces el invernadero me sale 10 le y me va a proteger de una probabilidad de un 11 por ciento que me toque un mal clima o sea me afecte el mal clima y tengo una caída del 42 por ciento de le si entonces pasando en limpio si me toca el mal clima según la herramienta me toca el mal clima mi producción va a bajar un 20 por ciento cuánto es un 20 por ciento de mi planta es un 42.9 de le bien como mi invernadero vale 10 le entonces me conviene ponerle un invernadero porque voy a perder 10 le pero si me agarra el suceso voy a perder 42 le entonces lo vamos a comprar al invernadero y se lo vamos a colocar nos vamos para la planta la seleccionamos y usamos el invernadero a para me sale 10 le pero me da 10 invernadero entonces me conviene ahí le puse el invernadero ahí le puse el invernadero me da 10 invernadero en el cálculo o sea que yo compro me sale un le cada invernadero si entonces me conviene poner el invernadero perfecto si no pasa el evento ese pierdo un le pero si el evento ese si sucede me ahorro 42 le de pérdida es un poquito medio medio engorroso como es pero esta herramienta me dice perfecta esa información vamos a poner todo de vuelta bien si yo tuviera una cuenta fire por ejemplo una planta fire me dice que la probabilidad de que me sucede el evento negativo es de un 22,23% si yo me voy a gastar un solo le me va a costar el invernadero se lo pongo pero ojo que acá tengo también la probabilidad de que me pase un evento positivo tengo un 44,45% que me pase también un evento positivo ¿se lo pongo? no no se lo pongo en este caso no se lo pongo si tengo un fire no se lo pongo porque si me toca el evento positivo lo voy a perder y el evento positivo mira me va a generar un impacto de un 100% más de productividad me va a dar un 100% más de productividad y si me agarra el evento negativo me va a bajar un 60% pero me pero tengo mira más probabilidad de que me pase el evento positivo y si me pasa el evento positivo tengo un 40% más de producción que si me da el evento negativo donde tengo la mitad de probabilidad que me pase y si me pasa bueno pierdo un 60% entonces en este caso yo al invernadero si bien me lo sugiere no lo pongo ¿se entiende cómo funciona la herramienta? es un poco confusa pero los invernaderos hacen eso hacen que según el evento que está pasando del año digamos la temporada en la que estoy del año y el evento que puede pasar el invernadero me va a proteger del evento negativo y el evento negativo es una probabilidad y esta página me calcula cuál es esa probabilidad del evento negativo para protegerme pongo el invernadero si no me quiero proteger del efecto negativo no le pongo el invernadero pero recuerden hay que analizar esta probabilidad que tenemos acá ¿si? esta probabilidad la tenemos que analizar entonces un factor de riesgo más o menos decente es de poner de un 20% en este por ejemplo no pondría en el AI no pondría invernadero en este tampoco pondría invernadero en este tampoco pondría invernadero no porque es positivo así que bueno muchachos eso es todo le voy a dejar en los comentarios la herramienta úsenla porque esta herramienta es fundamental recordá que cada invernadero te sale un LE y vos a lo mejor podés perder por no tener invernadero y te agarra un evento negativo podés perder 20 LE, 40 LE, 50 LE o 100 LE ¿si? así que pasando en limpio todavía no se ha actualizado esto dice que esta tabla se actualiza entre las 0 horas y las 4 horas UTC así que esperemos que se actualice yo lo estoy poniendo basándome en el día anterior ¿si? digamos no sé si me va a funcionar el invernadero porque funciona para el día siguiente pero bueno eso es todo esta herramienta está genial úsenla espero que lo hayan entendido si no lo entendieron pongan en los comentarios volvemos a hacer un vídeo más a fondo explicamos cómo funciona esto pero más o menos es así basate en la probabilidad negativa y saca tu cuenta probabilidad negativa contra la probabilidad positiva que vos tenés si te conviene o no poner el invernadero en este caso fíjate que me sugiere el invernadero en Fire pero me conviene no ponerlo porque tengo 44% de una probabilidad positiva que me toque esto un 100% más de producción esto es todo suscríbanse al canal ¿le parece? ¿cómo le parece el vídeo? ¿está bueno? pónganmelo en los comentarios denle me gusta y síganme en el canal muchachos síganme que estamos creciendo hasta la próxima